¡Ay, pasó un loco de Cristian Castro! Y ella me parece que está más loca que él, porque volver ahí, amiga, no. No es por ahí, no es por ahí. Salí de ahí, ¿no? Salí de ahí, maravilla. Pero bueno, que disfrute lo que tenga que disfrutar también. Y los que han disfrutado juntos, me toca presentar esta parte. Ah, porque estábamos hablando detrás de cámara. Todos muy amigos, se han querido mucho. Y nos contaron, tanto Rocío como Sabrina, la gran amistad, la historia de amor fraternal entre Diego Maradona y Luciano Castro. ¿Eran muy amigos? Sí, bueno, a ver, yo lo que puedo contar de mi parte es que... No, no, lo que te contó Diego. Que Diego tenía, era muy selectivo en esas personas que quería. Cinco, diez, como muchas personas. O sea, voy a decir, no, Diego debe querer conocer a mucha gente. Pero había personas a las cuales él siempre hablaba con cariño. Luciano Castro era uno de ellos, siempre. Lucho, Lucho, me contaba que jugaba al fútbol con él, que jugaba muy bien al fútbol, que jugaban con los galancitos. Que esos galanes grandes, Darín, etcétera, lo incluían a Luciano porque era un pie que caía bárbaro. Es que maravilla. Sí, yo he visto fotos de Luciano, Darín, Diego. Nada, muy jóvenes todos. Pero después, ellos siguieron la amistad, Luciano y Diego. Ellos tuvieron una época de... Mirá, mirá el gordo, mirá los gordos. Mirá. El único que está igual es Darín, te digo. Es el único que está igual. ¿Se habrán divertido estos tres? Oh, esto es en La Diosa. ¿Sí? Esto es en La Diosa. ¿Cómo reconoces el lugar, Sabrina? Porque tengo la foto y sé la historia de la foto. No sé, yo era una niña y acá no existía, ¿no? Pero míralo. Es hermoso esto. Es un fotón, mirá lo que son los tres. Y la cara plena, mirá la luz de los tres. Escuchame, ¿y salían juntos? Y salían y viajaban juntos. Yo todas las anécdotas que sé, claramente me las contó Luciano porque yo no existía en la vida de Luciano. Un Luciano muy joven, antes de ser padre de su hijo mayor, fue esto y sí, conozco anécdotas que no voy a poder contar nunca. ¡Oh, bueno! Porque Rocío también. Y lo que se imagine, no. El triple. El triple, sí. Así que le sacaron punta, ¿no? Olvidá. Pero, y bueno. Pero mirá. Mirá este trío. Este trío no podía fallar. No, no, olvídate. Pero claro, no, a ver, sé que me lo han hecho. ¡Qué delantera! ¡7, 9 y 11! Luciano lo ama, lo ama con toda su alma. Pero si el Diego también lo ha dado. Y Luciano habla muy poco de Diego. Creo que hace poco fue una nota con Andy Kutnesoff y algo contó porque no, no, le da como pudor, ¿viste? Hablar de él. ¿Podemos invitar un día a Luciano Castro? ¿Para qué hable solo de Maradona acá? Solo para que hable de Diego. Sí, para. ¿Para qué le digo nada? Si yo ahora le cambié la carcasa a mi teléfono, ¿pero qué tenía en la carcasa de mi teléfono? Diego Maradona. Diego Maradona. Tres stickers, si no me equivoco. Sí, tres stickers. El otro día Maxi me dice, ¿de quién es este teléfono? Mío, porque como tenía los stickers Maradona, dijo, desabri, no es seguro. Sí, sí, porque lo amamos al Diego. Qué grande. Y hoy, hablando de esa época, ¿de quién vamos a hablar entonces? De Jordán. Moviendo las cabezas. Claro. Debe haber estado en algún que otro desfile Maradona. Sí, en Punta del Este. En Punta del Este. Ella no había nacido. No, no, yo. No sabe lo que yo había. No me fui en Jordán, ¿entendés? Es muy joven. Sí, lo mueve en la cabeza, pero no, no, no. Es tan bebé. Sí, soy Jordano, no me peguen, lo conozco. Sí, claro, no me peguen, soy Jordano, fanático de Boca, Jordano. Pero vos estuviste en los desfiles de Jordano. No, no llegué, yo todavía no era conocida, pero lo veía y para mí era llegar a Hollywood. Claro. Era Hollywood. Si Jordano te convocaba por un desfile, era como, wow, y yo lo veía desde mi casa y yo decía, yo quiero estar ahí. Era como... Sí, lo máximo. Claro, lo máximo. Y hoy en la tarde lo vivimos con Rocío. Se dio la primicia. Lo condenaron a tres años de prisión. La vuelta de la vida. Tres años de prisión, básicamente por negrero. Ay, estar tú, por Dios. Haciendo amigos en Paso en América. Por evadir impuestos, insolvencia fraudulenta. Vamos a ver el informe de la tarde y después te paso más data. Lo que le hacías hacer a las chicas de la peluquería cuando venía la firma. A ver. Realmente una noticia bomba. Acaban de condenar, presten mucha atención, al peluquero de la fama, el peluquero de los 90. El que decía, muevan las cabezas. No. El que decía, qué noche teté. Exactamente, Roberto Giordano ha sido condenado. Desarrolla la información, Diego Esteves. Exactamente. Esta es la condena. 15 de mayo. Hoy acaba de salir, recién salida del horno. La condena, policía fiscal fraudulenta, quiebra fraudulenta. Un expediente que se extendió. 10 años, se lo pagamos todos nosotros, además de la que nos robó, ¿no, Roberto Giordano? Ahora vamos a ver el detalle. 17 propiedades. Hay que remontarse allá por los 90. La justicia lo empezó a investigar. La DGI de ese entonces, hoy AFIP, empezó a ver, claro, cómo el peluquero vivía una vida a cinco estrellas, pero sin embargo, sus negocios estaban quebrados. ¿Qué hizo Giordano? Bueno, creó cinco empresas y empezó a transferir cada uno de los inmuebles, empezó a facturar a través de esas sociedades. Pantalla, una cifra millonaria, millonaria, 17 propiedades. Hagan cuentas rápidas, por lo menos de 2 a 3 millones de dólares y hoy vive en Uruguay. Cuando les cuente la condena no lo van a poder creer. Enseguida vamos a seguir desarrollando esta información. Por supuesto, también nuestro compañero Luis Ventura tiene mucho para compartir al respecto. Pero antes, el informe que preparó a la tarde, el documento exclusivo y el caso Roberto Giordano, condenado a tres años de prisión. Fíjate. Condenaron a Giordano. El estilista Roberto Giordano supo ganarse un lugar de privilegio en los glamurosos años 90. Sus peluquerías y desfiles fueron un boom para la época. Es nuestra, es del Río de la Plata, nuestra querida Valeria Maza. Aplaudan a estas bellezas, con Pampita. Ahí, ahí la vemos. Inolvidable desfile, el mejor desfile del siglo con la presencia de Estelar de Claudio Cardinale. Aquí en Punta del Este, Punta del Este 99. Los seres humanos no quiebran. Y Roberto Giordano es un ser humano como todos los que ustedes realmente vieron a través de toda la historia. La historia se encargó de demostrar que ese lugar de privilegio se derrumbó de buenas a primeras. Negocios de dudosa procedencia. Empresas fantasmas para la acumulación de propiedades. El 5 de agosto de 2009, pero consiguió convertirla en un concurso preventivo para acordar con sus acreedores cuál iba a ser la forma en la que él iba a pagar sus deudas. Y un fallo que llegó después de mucho tiempo. Una condena a tres años de prisión en suspenso por insolvencia fiscal y quiebra fraudulenta. ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Soy Jordano! Decretan la quiebra de Roberto Giordano y además le prohíben salir del país. La justicia comercial ordenó en el día de hoy finalmente cerrar sus cuentas y además inhibir todos sus bienes. Esto incluye además una prohibición para que salga de la República Argentina. Este es un delito que prevé pena de hasta seis años. Con lo cual, de haber una condena, podría haber una prisión contemplada que no tiene posibilidad de descarcelación. en caso de dársele lo que significa la previsión máxima de pena. Yo tenía 500 empleados, le di trabajo a toda una ciudad y bueno, y la Argentina es así. Hay gente que no, que te quiere sacar lo que vos lograste. ¡Ay, ay, ay! ¡Se está armando! ¡Se viene su paráctico!